hola qué tal amigos cómo están un saludo para todos como siempre yo soy diego de la serie de colombia y en este vídeo les voy a explicar un problema que normalmente pasa en windows 10 y windows 8 si muchas veces actualizamos nuestro windows sin darnos cuenta se actualiza sólo y todo eso y nos desconfigura nuestra conexión a nuestra máquina láser en este caso en las máquinas que trabajan con la board m2 si las que trabaja con core el láser vale entonces les voy a mostrar aquí un vídeo de lo que pasa listo aquí ya la máquina está conectada y prendida a través del cable se ve la llave usb de seguridad está marcante está conectada pero nos sigue marcando que la máquina está desconectada y desconectada si volvemos a desconectar la la conectamos no la reconoce el computador pero al momento de que por el láser no la quiera nos dice que la máquina está desconectada si no nos reconoce la usb para esto vamos a ir a nuestro icono de inicio clic derecho y vamos a subir a la parte donde dice administrador de dispositivos que quiero mostrarles algo muy particular listo aquí nos salen los dispositivos y hay una parte que dice otros dispositivos donde nos sale un triángulo de advertencia amarillo donde no nos reconoce y si lo desconectamos en la máquina se nos desaparece ese es el otro dispositivo listo entonces primero que hay que hacer es normalmente windows presenta windows 10 más que todo presenta este inconveniente lo que hay que hacer es irnos y buscar windows update primero que todo y que son los pasos que me funcionaron para que ustedes lo hagan paso a paso listo aquí lo que hacemos es simplemente actualizar y reiniciar el equipo luego de realizar equipo ya les muestro que el que hace listo ya reiniciado nuestro equipo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir primero a aquí y vamos de nuevo aquí arriba donde dice configuración y nos vamos a ir a aplicaciones vamos a desinstalar de nuevo nuestro corel aquí simplemente lo buscamos en nuestro corel láser si lo buscamos en la lista aquí está le damos un clic y aquí nos dice desinstalar lo desinstalamos yo ya lo desinstalé y lo que está ya me está funcionando entonces háganlo ustedes lo desinstalamos simplemente le damos aquí desinstalar y le damos atrás desinstalar y no lo desinstalan ahora que hay que hacerlo el caso de que esté totalmente desinstalado lo que desinstalado lo que vamos a hacer es reinstalar lo buscamos nuestro nuestro obviamente nuestro instalador está yo lo tengo instaladores de programas por el láser este es el instalador normal simplemente instalamos clic derecho a ejecutar comunicación y seguimos los pasos de la instalación es bastante rápido de hacer yo no lo hago porque ya lo hizo listo y ya una vez instalado lo que vamos a hacer es abrirlo como venía diciendo vamos a hacer doble clic acá pero antes de eso vamos a conectar nuestra llave de seguridad la llave naranja que viene con el software ahí suena y vamos a conectar nuestro equipo vamos a conectarlo a nuestra entrada usb y vamos a encenderlo ahí nos reconoce y nos dice que la instalación de la máquina está completa si hay que tener en cuenta si ya que nos vamos a esta parte ya no nos sale el letrerito de aquí abajo si ya nos dice que la máquina está totalmente conectada para comprobar esto hacemos un cuadro simplemente nos vamos acá y si movemos acá nuestro cabezal de la máquina se tiene que mover listo vamos a cancelar y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el it device device y este número sea el mismo número que trae la placa principal de su máquina si en el caso de nuestros equipos no lo traen la placa sino lo trae en la parte superior de la máquina para que obviamente sea más fácil de escribir porque nuestras placas vienen cerradas no como otras máquinas que en las placas expuestas listo este código tiene que coincidir con el código de la máquina el código de la voz para que la reconozca este puede ser uno de los problemas principales que les pasando si no tienen este número correcto pues la hogar no les va a reconocer por ejemplo si cambiamos y ponemos le ponemos un 2 cambiamos el 2 por el 3 y le vamos a aplicar y y ok miren lo que pasa vamos aquí nos dice que cerremos el equipo el software vamos a cerrarlo y vamos a volverlo a ver a ver qué nos pasa esperamos que se nos abra ahí no reconoce la licencia porque no sale el número cuando la llave no está conectada no sale aquí no no sale nada esperamos que no lo abra recuerden la máquina está conectada e instalar el software dice que la máquina está conectada vamos a ver acá y nos dice efectivamente que el dispositivo aquí sí como pueden ver vamos a cerrar para que nos muestre nuevo aquí nos dice que él y device no se puede usar que está incorrecto porque se acuerdan que le cambiamos el 2 por el 3 entonces simplemente le ponemos acá el 2 entonces para que sepan si tienen un device la misma máquina el mismo software le va a decir a ustedes oye está mal el número debe haber algún error en este caso me lo muestra porque el error es mínimo si el error de pronto es más grande simplemente le va a decir que la máquina no está no está conectada listo vamos a darle a aplicar y le damos ok y me dice lo mismo vamos a cerrar de nuevo el programa para que tome los parámetros cerramos y volvemos a abrir y le damos que sí aquí ya me salió el Etero dice que la máquina está conectada porque la máquina está prendida y conectada al computador no la hemos desconectado ni la hemos apagado vamos a esperar que nos abra y ya obviamente puede decir que sale la máquina totalmente conectada entonces un repaso sí para que lo entienda claramente vamos acá ya nos sale que la máquina está conectada y como pueden ver la máquina ya se mueve la reconoce entonces un repaso puedes conectar aquí la máquina sí y le voy a dar un repaso listo entonces si tenemos la máquina conectada al computador encendida todo bien y le damos acá y la máquina no nos reconoce no nos reconoce no nos sale y aparte aquí arriba no sale recuerden que no sale al principio el vídeo un otro y device es porque la máquina no está conectada entonces primero actualizar nuestro windows update el como les dije ustedes lo pueden hacer acá simplemente ponen update perdón update sí y se van aquí opciones de windows update y aquí le va a salir que no está actualizado en este caso ya lo tengo actualizado simplemente que usted le van a actualizar como a principio el vídeo y él se actualiza le reinicia el equipo y ya está totalmente todo actualizado si lo ven a reírse revisar acá ya tiene que salir así todo está actualizado y de nuevo lo que tiene que hacer es simplemente ir a desinstalar aquí arriba en configuración y desinstalar el programa en aplicaciones aquí simplemente buscan el programa esperamos que nos lea a todas las aplicaciones que tenemos en el pc y vamos a desconectar y características listo nos vamos aquí a aplicaciones y características y buscamos aquí abajo el programa cobre el láser 13.02 le damos en desinstalar listo ya lo saben y luego lo vemos instalar si no tienen instalador lo pueden descargar en el de mil videos y ya simplemente devuelven a instalar pero si lo tiene ya lo devuelven a instalar normal como administrador y configuran el número del device y ya les tiene que funcionar vale cuando la máquina algo que quiero mostrarles aquí la máquina está desconectada y apagada voy a conectarla a ella la cuenta y esto se recarga y mira lo que nos sale interfaz interfaz usb epp es las 12 se esta es la máquina ya reconocida ya está lista para usar si desconectó el cien se si desconectó el cable usb de la máquina y esto se actualiza ya no me sale así para que ustedes sepan cuando ya la máquina está bien si la conectó de nuevo se actualiza de nuevo el administrador de dispositivos y ya me sale esta parte que se llama interfaz usb y ya está reconocido si a usted le sale esta interfaz y aún así no el reconoce la máquina debe ser por otro motivo sí que si necesita una asesoría personalizada yo les puedo ayudar y pues que al patate lo dejaban la descripción del programa y miramos cuál es el problema puede ser que sea que la guard esté dañada puede ser que el cable esté dañado el cable usb puede ser que el software haya quedado mal instalado puede ser que el windows no esté actualizado pueden ser muchos factores sí entonces para que ustedes sepan en este caso ya es actualmente listo instalado reconocido ya nuestro equipo está perfectamente para usar entonces por qué pasa esto porque si esto estaba normal está trabajando normal y ya no es pues no me reconoció porque windows se actualiza solo y a veces uno hace configuraciones y no se da cuenta o mueve algo y él simplemente se despapaya se desconfigura entonces lo que hay que hacer es reiniciar y volver a instalar para que no tenga ningún problema listo 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 entonces no largo más el vídeo voy a apagar aquí mi equipo y como ven me dice que la máquina es totalmente desconectada listo este es el mensaje normal que nos tiene que aparecer y ya desconectamos la llave usb y la llave de seguridad también si no vamos a usar maje de equipo listo entonces espero les haya gustado el vídeo nos vemos en un siguiente vídeo los que nos han suscrito suscríbete al canal viene el nuevo vídeo de corel de todo lo que tiene que ver con corte y grado de láser listo feliz día para todos y chao chao